Y yo sé que no es algo debido, pero de ti yo no me olvido Por ti de tu viejo escondido, no es culpa mía que me busque los líos Nadie sabe que aquí nos movemos, tu familia no sabe que hacemos Para que no lo pillen recemos, quédate un ratito la noche y flujemos Cuando te encontré algo más y no es casualidad que desde que te probé No quiero a otra más, tú eres la oficial Ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola Me lo robé y ayer salió la tele, voy a tener que andar lejos por mi zona Si comerte fuera un delito, voy a los milicos y me voy a entregar Contigo yo me siento invicto, de ti soy adicto, no te puedo soltar Pero no me regalo, siempre vivo como Pablo y Gonzalo Y a mi chamaquita quisiera darle su regalo Poder pegar un palo, aunque eso suene raro Si te quedas del cero, de ti yo no me separo Yo pedí a alguien como tú, que al tener la boca luz Son las X de la ropa, acercando su cuerpo Nos grabamos pa' restu' mientras me escucha en YouTube Y tú apoyando mi loba Yo conocí a varias, pero ninguna tiene lo que tienes Y pa' qué posi' tú sabes que me prefieres Te duro y te doy duro hasta que suene Mientras ella me pide a gritos que le haga un nene Ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola Me lo robé y ayer salió la tele Voy a tener que andar levio por mi zona Siempre vivo Y aunque yo no tenga muchas cosas Diablo me pillaron, me voy a entregar Mi vida nunca fue color rosa Si llego pa' el módulo igual te voy a amar Ella sabe, sabe que está rica y buena Se roba la escena, la envidia a la otra nena Vamos a la serena, caminar por la arena Le da el corte, parece que no es chilena Ey, ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola Me la robé y ayer salió la tele Voy a tener que andar levio por mi zona Nunca conocí una tan hermosa Y no me importa que sea celosa Eso significa que ella me quiere Me cocina rico y me lava la losa Porque nadie tiene lo que tú tienes Soy el letán, lineando a tu nene Yo, 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 yo Represento a Jesse Gunn Ese siempre será mi clan Vinimos a grabar donde el Tomás Con mi manito ya vamos a llegar ¡Gracias!